bienvenidos y bienvenidas estas son noticias claras noticias claritas esta sección de noticias claras es patrocinadas por el agua clarita que venden en las rutas bienvenida y no hay duda el otro patrocinador señoras y señores este programa también es patrocinado por funeraria la bruja y el muerto empuja funeraria la bruja le quiere recordar a usted que si su suegra es una joya nosotros tenemos el estuche perfecto para enterrar y si su suegra no tiene el hoyo nosotros que no abrimos así mismo es el hoyo de abajo para enterrarse señoras y señores bienvenidos aquí están los titulares titulares de las noticias para hoy atención atención señores que utilizan el transporte siguen robando los ladrones con alaridos en las rutas del oriental atención carándola atención una de conocidas presentadoras de televisión muy famosa y ha participado en novelas de muchos desfiles de amor de su dios de fallos y todo eso muy larga improvise maría pero no tan largo improvise maría estoy diciendo que es un buen nija bueno una presentadora de televisión se enverajó cuando pilló que su marido huleaba a otra una famosísima presentadora de televisión se enojó cuando encontró a su marido que platicaba con otra sí señores y continuamos con las noticias claras y verdaderas ahí están los titulares los únicos en el noticiero de televisión que tienen un traductor simultáneo maría un traductor simultáneo que de mica más mica más mica de aquí ok ok perfecto atención atención estas son las noticias estas son las noticias dos maricones se besaban y tenían relaciones con metro centro dos carretones se cruzaban chocaron y se volcaron en las inmediaciones de metro centro un viejito atención atención un viejito un viejito un viejito el mismo viejito el mismo viejito se quejaba porque le metieron un maduro por el ano en el oriental un señor un viejito se quejaba porque le vendieron unos maduros malos en el mercado oriental y aquí continuamos con los dos presentadores más sexys de la televisión con los dos presentadores más sexys de la televisión uno bonito y el otro maría uno bonito y el otro qué de mica de más mica más mica más mica continuamos con los titulares continuamos con los titulares es impresionante lo que sucede en el mundo señoras y señores es impresionante lo que sucede en el mundo señoras y señores el presidente de Japón el presidente de Japón jokiko makiko tuvo una reunión con el presidente de estados unidos maraca y de la mamá tuvo una reunión con el presidente de los estados unidos barack obama todos hablaron sobre las consecuencias todos hablaron de las consecuencias que puede producir el calentamiento de los huevas que puede producir el calentamiento global correcto correcto atención 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 un conductor de bus se quejaba porque de un momento a otro mientras él conducía el otro le atracaba un conductor se quejaba porque mientras él conducía el otro le atracaba en ese momento llegó su hermano y a todos le dieron por el ano en ese momento llegó su hermano y todos se unieron como hermano exacto luego llegó la hermana la oyeron y le dieron por uno luego llegó su hermana y entre todos se unieron como uno eso y para que todos quedaran contentos se fueron tirando pedos al viento y para que todos quedaran contentos se fueron alegres alejándose de sus malos vientos es cierto así estuvieron los titulares más claros así estuvieron los titulares más claros hasta la próxima semana titulares noticias claras 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 claritas noticias claritas patrocinadas por el agua clarita que se vende en los semáforos en los taxis y en la ruta señoras y señores también fue patrocinado por funeraria la bruja y el muerto empuja si te gustó este vídeo dale me gusta comentarlo compartilo y lo más importante de todo aquí mira jencarlo aquí jencarlo aquí abajo en la pantalla para que ya estén suscritos o adscritos o inscritos o descritos no sé ok